¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Redondo y esta semana les traigo otro video. Y este video es sobre una controversia que se generó a raíz del video de cómo bajé 20 kilos en 60 días. Y la verdad es que no lo tenía planeado, así como que no estaba... voy a hacer ese video. Pero después de todos esos comentarios me surgió de verdad la necesidad de realizar este video para poderles explicar todas esas dudas que tienen. Y espero se queden, acompáñenme. Va a estar bonito el chisme, bien candente. Agarren su colación, su agua, su té, su café y siéntense conmigo. Vamos a echar un poquito de chisme, así que acompáñenme, vamos a ver de qué trata el video. Y bueno chicas, antes de empezar, déjenme les digo mis bellas que ahorita ando, miren. Chimoltrofia, chimoltrofia, hace un calor tremendo aquí en donde yo vivo de verdad. O sea, yo no sé. Señor Sol, apiédate de nosotros. Traigo mi trencita. No traigo la ceja. Ah, porque también me comentaban de la ceja, que la pusiera a dieta y ya están al tiro. Ya su segunda colación ahorita, todo lo que da. Y bueno, como pueden ver, pues estas son mis cejas naturales. Y no sé si logran como ver. Son tantito gruesas. Y bueno, ahí ando a la peludez como tal, porque las estoy dejando crecer para hacerles bien la forma. Porque me la depilaron mal. Pero yo las voy a depilar yo. Y el... No le hagan caso, es música de fondo. Y no traigo pestañas, nada más traigo un poquito de polvo, rubor y labial. Para que no nos veamos tan fuchis fuchis. Así que vamos a comenzar con esto. Y bueno chicas, hoy les voy a hablar de mi beldad. De mi beldad, de lo que yo... Bueno, lo que yo soy realmente, quien está en el redondo. Porque leí varios comentarios sobre que todo esto es un teatro, que es una mentira. Que es imposible bajar tantos kilos en tan poco tiempo y quedar así. Y bueno, hay muchos puntos que quiero tocar para llegar al objetivo, a la meta. El primero, yo sí me he operado, pero no ha sido ninguna cirugía estética. Y si ustedes supieran de qué me operé, realmente... Si de verdad me conocieran, supieran que yo creo que nunca me operaría estéticamente. Porque en primera, cuando yo hice eso, no tenía ni los recursos, ni ahorita usar el capital para operarte. Para hacerte la lipo, los pechos, las pompas, los pómulos, la nariz. Entonces, es un general, ¿saben? Entonces, no. No, no, no tengo ese capital para empezar. Y bueno, yo me operé hace... Cuando yo tenía 11 años, yo salí muy bien en la primaria, en la escuela. Llevaba muy buenas calificaciones. Entonces, mi abuelita me llevó a Tuxla. Porque según yo, siempre quería ir a Tuxla. Porque yo escuchaba que ella, una niña, ¿no? Hablaba de Tuxla y me dijo, vámonos. Y yo dije, ¡ay, qué emoción! Estando allá, me agarró un dolor súper fuerte. Pero yo, cuando tenía 11 años, mi abuela pensó, es que le va a bajar la menstruación. No es el periodo menstrual. Y que, sorpresa, me recetaron pastilla. Y lo que provocó la pastilla es reventarme la apéndice y me dio una peritonitis. Entonces, yo me vi gravísima. Yo, el doctor, cuando yo llegué aquí, le dijo a mi mamá, no sé cómo vivió esta niña. Llevaba dos días con la apéndice reventada. Dice el doctor que nunca había visto como un caso así similar. Porque nadie me puede soportar casi ni dos horas porque es un dolor insoportable. No puedes ni caminar. Como se me reventó la apéndice, pues obviamente me tuvieron que operar. Yo llegué al quirúfano con casi 41, creo, de temperatura 40, no recuerdo. Mi mamá desesperadísima. Fueron unos días difíciles. El hospital, o sea, el olor, nada más cuando huelo al cloro, es inmediatamente al hospital. Por lo menos acá todo huela a cloro. Las batas, la cama, el piso, o sea, por donde voltees. Cloro, cloro, por donde voltees. Entonces, fue como mi operación. Esa operación me ha marcado por todo, por el resto de mi vida. Porque fue la primera vez que bajé de peso debido a que al operarme me dejaron la cicatriz abierta. Esa fue mi primera operación. Me dejaron la cicatriz abierta para que pudiera drenar, para que se limpiara. Y me pusieron dos. Ahí fue donde me pusieron dos. No recuerdo ahorita el nombre. Pero te dejan como una tripita para que drene por ahí y se limpia tu organismo. Porque pues está medio peritonitis. Me limpiaron todo por dentro. Como me dan de alta. Me voy a mi casa y al cerrarme la herida por dentro no se curó bien. Y se me hizo un acceso peritonal o peritonial. Yo tengo tres. Se les voy a dejar como una muestra. Por aquí, por aquí. O por aquí, por aquí. En donde vean como donde están mis cicatrices. Y son tres rayitas muy mínimas que me las tuvieron que dejar abiertas. Esas no me costuraron. Cerraron solas. Entonces el color es oscuro. Porque yo cicatrico en ese tono. Y mi cicatriz principal era bastante grande. Era por acá. Pero conforme fui creciendo, se hizo chiquita. Como por acá. Pero bien gruesa. Porque llevé tres operaciones en la misma cicatriz. La primera cuando se me reventó. La segunda cuando se me hizo el acceso. Y seis meses después, mis intestinos colapsaron. Y tuvieron que contarme 10 centímetros. Al cortarme 10 centímetros, me engraparon estos 10. Y me tuvieron que limpiar a presión. Yo estuve un mes, un mes, sin comer nada. A suero y a gotitas apenas. Humedeciéndome nada más los labios. Fue un periodo muy tenso. Porque la que me tuvo que cuidar era mi mami. Entonces sí fue algo difícil. Y a raíz de eso, pues yo bajé. Fue la primera vez que bajé 8 kilos. Y cuando yo llegué a la primaria. Dejuro que me sentía súper bien. Porque yo fui una niña muy gordita. Y mi palda me quedaba grande. Y yo, no hombre. Es la única operación que yo tengo. Y fue la operación que más me ha marcado. Porque después de eso a mí me prohibieron sodas. Me prohibieron sabritas, galletas. Todo lo que es truchería. Y exceso de grado. Entonces es lo único que yo me he operado, chica. Ha sido mi única operación. De verdad. Yo no les mentiría. No va conmigo. No es mi estilo. No son mis valores. Entonces no hago video ya. Pero otro punto importante. Este fue el punto de mi primera operación. Segundo punto. Las fotos que yo les subí en el video. De en donde estoy con el vestido azul. Y donde estoy con el traje de baño. Son fotos recientes. Son fotos de hace dos meses. Ese es como tal vez. Es una línea principal que les tengo que explicar. Cuando yo bajé los 20 kilos. No quedé así. O sea. No fue automático. Yo trabajé para llegar hasta ahí. Yo a través de este canal. Y se los dije en un video. Les voy a contar todo. O sea. Todo lo que yo quiero. Yo tengo todo esto guardado acá. Todos esos tips. Todo lo que yo he hecho. Yo se los voy a contar. Realmente lo voy a hacer. Pero. O sea. Todo va a ser paso por paso. Porque no puedo subir. O sea. No puedo grabar todo. Si no. Digo que no me quedó flacidez. Como debía quedarme. Y tal vez no especifique eso. O sea. No quiero decir que quedé como. Ya saben. No la. Me la acabé bien duro. No. Pero no me quedó la piel tan colgada. Como tuvo que haber quedado. Sin embargo. Tampoco quedé la piel pegada al hueso. ¿No? En algunas partes. Mi panza. Y se los voy a mostrar. Está. O sea. No está dura. No está ni marcada. No tiene ni cuadritos. Ni nada de eso. Pero. Tampoco se está cayendo de agua de eso. Entonces. Es eso que yo les quería contar. Y bueno. También. Por ejemplo. Quiero que chequen. Que mis brazos. O sea. Ay. No traigo blusa. Pero bueno. Miren. O sea. Si. Mi piel. O sea. Si yo hubiera quedado como bien pegadita. Aquí bien. Bueno. Está bien sabrosa. Bueno. Y es una de las partes que más he batallado. Con la que más he trabajado. Y obviamente. Yo sé que me van a decir. Hace ejercicio. Floja. Hace ejercicio. Y bueno. Hace dos meses me metí al gym. Y es como. Estoy experimentando. Después les cuento cómo me va. Porque no puedo decir ahorita inmediatamente. Pero la verdad que los cambios son muy buenos. Son rápidos de haber sabido antes. O si lo sabía. Pero. No tenía tiempo. La escuela me observó mucho. Ahorita como ya salí. Ya puedo administrar ese tiempo en el gym. Y bueno. Nunca. No me he hecho la liposucción. No me he operado los pechos. Son míos. Se va a ver algo brusco. Tos. Unos pechos operados. Chicas. Se ven hasta acá. Sí. O sea. Una cosa acá. Enorme. Sí se ve, ¿verdad? No chicas. No los tengo operados. No. No tengo más operados. No tomen esto como que les estoy presumiendo. Ni nada de eso. Es lo mínimo que yo quiero hacer. Cuando yo fui gordita. Fue una gordita pareja. Yo era talla 38C. De acá arriba. Y. Me decían la cubana. Cuando iba a la prepa. Porque yo estaba. Pues. Nalgoncita. ¿No? Ahorita ya no hay nada de eso. Solamente son recuerdos. Era 38C. Y ahorita soy 34C. No. No. Les tengo que decir. Que yo le he hecho la culpa al aguacate. A que comía mucha almendra. A que tomaba mucha agua. No se me bajaron como. Mucho. Pero si se me bajaron. Es una gordita pareja. Ese es el detalle. Yo usaba como gordita de todos lados. Y mis brazos eran una cosa enorme. Yo. Para que mis brazos bajaran. De verdad. Yo he hecho de todo. Hasta una crema que yo hice. O sea. Yo la hice. Yo la realicé con Vaproop. Y después les voy a dejar la receta. Y les voy a decir. Cómo se la van a poner y todo. Para poder disminuir los brazos. Y del abdomen. Fue donde yo dije. En ese momento. Cuando yo bajo de peso. Llego a mi límite. Y digo. Ya. Ya estoy bien. Ahora voy a moldear la figura. Y para la cintura yo hice. Yo trabajé mucho para reducir la cintura. Yo les voy a explicar. Voy a hacer otro video. Este es nada más para resolver esas dudas. Para. Yo sé que no voy a convencer a todos. Yo lo sé. Que a pesar de que yo suba este video. A pesar de que yo hable con sinceridad. A pesar de que realmente yo le estoy diciendo la verdad. Hay gente que no. 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 No lo voy a hacer. Como. Ay. Sí. Tienes razón. Yo lo sé. Y no. De verdad. Les mando todas mis bendiciones. Porque lo más difícil siempre es la ideología humana. Yo siempre he dicho. Que a veces. Debemos ser súper inteligentes. Es un Jimmy Neutrón. Pero a veces nos gana la ideología. A veces nuestros prejuicios nos dejan creer. Y yo soy una mujer de fe. Y bueno. Realmente yo sé que no voy a convencer a todos con este video. De que. Ay. Seguramente nos están mintiendo. Mil disculpas. De verdad. Si no. Si no. Tal vez no cumplo sus expectativas. Pero. Pues. Esta es la verdad. Esta es la realidad. Yo siempre se los voy a decir. La alimentación es lo más importante. Me puedo pasar. Me puedo matar en el gym. De verdad se los digo. Porque yo lo he visto. Y no. No adelgazan. Porque no cuenta la alimentación. La alimentación es la base de todo. Hasta para la piel. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y su base es la alimentación y la hidratación. Yo hice dieta. La dieta del doctor Bolio. Que es la dieta de la cintura. Y es extraordinaria. Yo hice las dos. Pero les voy a decir cuál. La que más me funcionó. Y esas se las voy a compartir. Se los juro que yo todo esto tengo planeado hacerlo. Pero yo lo iba a hacer paso por paso. No así de uno. La otra fue que yo hice la faja de entrenamiento. O la faja para entrenar. Que es como se puso muy de moda. Y aunque muchos decían. No. Que te dañan los órganos. Que te los pega. Que te los destruye. Yo creo que no pasa nada de eso. Yo lo hice durante casi. Fueron. Creo que fueron seis. Ocho meses. Ocho meses. Realmente fueron ocho meses. Porque fue de agosto del año pasado. Apenas hace como dos. Tres meses. Se me rompió. Quiero comprarme otra. Quiero. Pero también les voy a hacer un video. Sobre cómo tener la cintura delgada. Con dieta. Y cómo lograrlo. Con la faja. Porque sí se reduce. Yo en esos ocho meses. Reduje. Yo creo alrededor de 4.5 centímetros. Porque yo medía 64. Casi los 65 de cintura. Después de que bajé los 20 kilos. Yo trabajé para tener el cuerpo. Yo trabajé con la alimentación. Trabajé. O sea. Me chortaba todo lo que veía. Yo decía. Esto. Esto. Esta crema. Que tú lo tenías que hacer. Esta faja. Esto. Entonces. Yo experimenté todo. Y todo lo que me ha funcionado hasta hoy. Es lo que les voy a compartir. Esa es la esencia del canal. Y es algo. De lo que a mí me hace súper súper feliz. O sea. Hacer eso. Realmente. El que se enoja. Pierde. ¿No? Entonces. No me enojaría nunca. Yo respeto sus comentarios. Respeto quien lo escribe. Respeto lo que publican. Su ideología. No sé cómo decirlo. Pero. No todos vamos a quedar con el mismo cuerpo. ¿Qué daría yo por quedar como? Como Sofía Vergara. Como. Como. Marisol González. A ver. Qué otra actriz me gusta. O sea. ¿Qué daría yo por quedar así? No se decepcionen. Tengan paciencia. Yo se los pido. Es muy importante tener paciencia. La constancia. Eso. Ah. Y también una chica que me dijo. No se llama dieta. Es un régimen. Dieta es lo que comemos diario. Muchas gracias. Claro. Así es chicas. Y. También otra que me dijo. Deben de consultar a un nutriólogo. Importantísimo. Claro que sí. Si ustedes sufren. Tal vez tienen una enfermedad. Y ustedes quieren tener más confianza en lo que les estoy haciendo. Pueden llevar la dieta a cualquier nutriólogo. Yo lo que les estoy haciendo es compartiendo algo que les puede ayudar. Para mí esa dieta se me hace universal. Que todo mundo la puede hacer. Pero si tal vez no te funciona de verdad. Yo aquí voy a compartir muchas más dietas. Hay una infinidad de régimen. Régimen alimenticios. Que ustedes pueden hacer para poder quedar bien. Para poder. Pero acuérdense. Si uno no se siente bien. De nada sirve quedarse bien. Verse bien. Se tienen que sentir bien. Se tienen que amar. Así como están. Les digo. Estoy muy feliz de verdad como estoy ahorita. Sí. No estoy en contra de la cirugía. Y es algo que también quiero que lo sepan. No estoy en contra. Si alguien tiene los recursos. Y la va a hacer sentir mejor. Hágansela. Si yo tal vez tuviera el general que tiene la Kaylee. La Jenner. Vamos. Yo no la critico. Hágansela. Yo no critico. A todos los que no son operados. Si alguien se ha hecho una cirugía. Si tienen los recursos. Si eso las hace felices. Lo más importante. Todo lo que tomes en la vida. Todas tus decisiones. Procura que te haga feliz. Y no afecte a los demás. Entonces. Esta es mi verdad. Sobre mi operación. No me he operado estéticamente. La única operación que tengo. Es la que les conté. Y me ha marcado para siempre. Para que yo le contara a mi novio. Que tenía esa cicatriz. Bueno. Me daba mucha pena. Y de ahí. Les digo. Cuando te liberas. Yo ya había bajado de peso. Me ponía mi pantalón. Y se veía. Porque la cicatriz está muy pegada al ombligo. Es una cicatriz parada. Y las que saben. De la abdominoplastia. Y de la liposucción. Saben que. Esa no es una cicatriz de liposucción. Esa no es una cicatriz de abdominoplastia. Pero bueno. Si ustedes de verdad. Quieren. Pues. Así. Engañar a su mente. Engañar a su alma. Y pues. Quieren vivir con esa idea. Pues. Igual yo no las culpo. Yo lo único que quiero. Es de que las que crean de verdad en mí. Que las que. Estén aquí conmigo en el canal. Se sientan a gusto. Yo les voy a seguir compartiendo todo. Yo lo hago con mucho amor. Con mucho corazón. Yo todo lo que hago. Trato de hacerlo. Para que ustedes. Espero les haya gustado el video. No sé si se me pasó algo más. Espero no. La ceja. Bueno. Ya están a dieta chicas. Ya. Las puso al tiro. Esas dietas gordas. Ya les de. En el próximo video. Ya que me las pinte. Ya van a ver la diferencia. Eso espero. Y bueno. Mis púmulas. Pues ni modo chica. Y no puedo hacer nada. Porque pues. Con hueso. Todo lo que haga. Lo hago por ustedes. Todo lo que hago. Lo hago por complacerlas. Por tenerlas contenta. Y voy a subir un video. También motivacional. Para que ustedes se sientan bien. Eso me lo han pedido mucho. Y créanme. Que lo voy a hacer. Todas las peticiones. Se las voy a cumplir. Ay. Y otra cosa. Quiero de verdad. Pedir tal vez mil disculpas. Porque no contesto los mensajes. Ustedes ven. Que ustedes me dicen. Ah. Y. Ahorita estoy en proceso de tesis. Entonces eso. En proceso de titulación. Entonces me absorbe un poquito de tiempo. Tengo que estar. Pero de verdad. Que todo leo. De que. No. Tal vez no conteste. Todos. Pero todo me chuto. Todo ahí estoy. Ay. Ay. El otro. Ay. Qué linda. Ay. Qué bella. Ahí enamorada de todas. Y también los comentarios negativos. Bueno. No negativos. Comentarios. Que ustedes hacen. Porque. Nada es negativo. Tú tomas las cosas de quien viene. Y. Yo tengo el poder. Yo decido. Que. Si no se reúnen en la vida. ¿Quién se va a reír? ¿Quién? Díganme. ¿Quién? Así que se hagan feliz. Hay una frase que me gusta mucho. Que dice. Que se vivan y dejen vivir. Y seamos felices. Todos que en este mundo. Todo es bienvenido en este mundo. Estamos aquí para aprender. No hay nada más. Así que. Les mando un besote. Espero les haya gustado mucho este video. Y nos vemos hasta el próximo video. En mi Facebook. Estoy como Tania Redondo. Y en mi Instagram. Igual. Pero. Ay. Hay un problemite con el Instagram. Así que. Espero les guste. Las quiero mucho chicas. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.